Yo la Semana Santa la vivo desde la fe, primordialmente eso es lo más importante para mí Luego lo demás viene todo por añadidura porque no solo las procesiones las misas, los actos los cultos religiosos, también hay momentos que comparten por ejemplo los nazos y todas estas fiestas que hay posteriores también se viven en familia en amigos y eso pues también es una convivencia o sea que lo importante es la fe, desde la fe Pues yo la Semana Santa la vivo de una forma muy intensa porque aparte de colaborar en la parroquia en las actividades de Semana Santa la preparación y demás los cultos y las cosas pues por mis circunstancias profesionales también con la música, no la vivo solo en la Semana Santa sino que ya toda la cuarema estoy organizando poniendo, quitando, preparando es un constante no solo la Semana Santa sino desde que acabo de asamblar acabo de asamblar y me pongo de forma Semana Santa y empezamos a preparar cosas preparando y luego pues esos días pues la verdad es que son muy intensos casi a mí no me da tiempo ni a pensar pues mira yo la vivo pensando en que es un acto de reconciliación con Dios y que mejor que la Semana Santa con una Eucaristía con unos oficios y con unas cosas que se celebran en la parroquia y entonces las vives y te gustan y te integra en las demás cosas que se puedan hacer en la parroquia cuando ya lo vives y como me gusta pues lo vivo pues de la Juan quiero decir que a mí cuando me lo dieron pues que tuvimos que hacer a Juan Nuevo porque estaba muy deteriorado muy mal y entonces pues María la de Paco Birche y yo pues tuvimos y su prima Rosa también nos ayudaba haciéndole pues camisa puño y ropa interior luego después se pudo se pudo hacer más también más camisa se guardaban en un cajón puesto con su nombre Jesús Nazareno para que supieran que esa ropa era de del Señor sí porque si no se cubría para otros santos y nosotros queríamos que lo que habíamos hecho nosotras que fuera para él aquí tenemos parte del ajuar más valioso de la imagen de Jesús Nazareno de Durca de nuestra imagen no se conserva prácticamente nada muy antiguo a excepción de la propia imagen no sabemos por qué pues no ha quedado túnica más allá de que tienen unos 70 años de antigüedad como esta que tenemos aquí con unos bordados de canutillo que fue donada por la familia de las guzmanas que parece que tenían algún familiar que tenía un alto rango militar y estos bordados que podemos apreciar aquí de canutillo a lo largo de toda la túnica en las mangas y también un motivo de castillo y leones que tiene la cola pues son bordados que parecen ser de un uniforme militar que esta familia que vivía en la plaza las guzmanas que le decían que eran las que cuidaban de la imagen a mediados del siglo XX pues ofrecieron al señor aparte de estas túnicas más de digamos de gala tiene otras túnicas más de diario de terciopelo lisa que han sido donadas pues por varias familias de aquí del pueblo tiene una túnica que fue costada por la familia de los Solanas mientras se puso el suelo de la iglesia pues cuentan nuestros mayores que en los años 60 el nazareno al igual que otras imágenes se distribuyó por casas de Durca y la familia de los Solanas y la carretera pues estuvieron guardando al señor y fueron ellos los que le hicieron algunas de las túnicas que tiene también tenemos esta túnica que se puede apreciar aquí que ha sido una adquisición de hace unos años recientemente que es una túnica antigua en estilo otomano son bordados en oro de estilo turco y el señor la lleva luciendo aproximadamente un año ha sido restaurada y cuidada por nuestro hermano Juan y nuestra hermana Aurora y la túnica pues este año procesionará con ella en Semana Santa una túnica bordada antigua y ahora mismo pues quizá aunque no era de él que el grupo parroquial la compramos pues fue una túnica que le donamos al señor hace unos años también tiene otras partes de su ajuaz como pueden ser los distintos cordones de oro que tiene varios algún broche y demás como ya he dicho antes pues de ajuaz de más de 70 80 años pues no nos ha quedado nada tristemente no sabemos el paradero de alguna túnica más antigua como era habitual en los nazarenos granadinos que tuviera alguna túnica bordada en oro pero la verdad es que hoy día en la parroquia no se conserva más nada a excepción de la propia imagen del señor su nimbo y su corona de espinas que son de plata sobredorada que son también del siglo XVIII al igual que la imagen pues aquí podemos ver la parte trasera del señor dentro de su hornacina en el que por detrás podemos ver una cruz de camarín que es una cruz más pequeña la que tiene aquí de diario para estar dentro de su camarín y podemos ver muy bien el nimbo de plata que es una característica de los cristos granadinos esa corona que tiene con forma de aureola que es un símbolo de realeza y de aura como también signo de la pasión de Jesús una corona de espinas que en este caso es de plata que en algún momento estuvo sobredorada y recientemente para las fiestas de San Blas de este año han sido restauradas tanto el nimbo como la corona de espinas que ambos son de plata parece ser que de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII son los accesorios de las armas antiguos que tiene el señor además de la propia imagen pues como veis todo el pelo que lleva el nazareno está totalmente arreglado hace unos días se ha preparado en una peluquería de aquí de Durcal de unas personas que desinteresadamente lo han donado al nazareno ella es peluquería perfil y Puri y su grupo de trabajo pues han estado durante 10 horas preparando el pelo que estaba un poco deteriorado la peluca está deteriorada también lo que es la parte de la rejilla que en otra ocasión ya se podrá arreglar también pero el pelo sobre todo que estaba ya llevaba 7 o 8 años sin arreglar pues ha quedado muy bien como veis tiene un brillo precioso y los rizos que le han hecho que estaba ya el pelo también muy caído le ha dado mucho volumen y mucha naturalidad que le han hecho antes era más más recogido más íntimo más devoto yo a mis niños me acuerdo que los vestía también como garbosillos iban con tu amiguita también a la procesión y yo que sé otro tipo de los florcores ahora hay muchos florcores en Durcar al igual que en toda la zona de Andalucía Oriental especialmente lo que era el antiguo reino de Granada y la zona de Granada y su área metropolitana es una semana santa que es muy diferente de lo que ahora esta especie de globalización que también afecta a los cofrades nos está afectando es decir lo que vemos en los medios o las profesiones que vemos ahora hoy día en Sevilla o que intentamos trasladar o copiar o imitar en otras zonas como pueden ser Granada no es exactamente la semana santa que se ha visto aquí o que se veía antiguamente aquí Durcal no es un fenómeno aislado ahora estamos en un mundo globalista y lo que rápidamente sale en los medios pues se intenta copiar eso ocurrió en Granada ocurrió en Andalucía a nivel global y ocurrió también en Durcal pero siempre ha estado así como pueblo ha estado más aislado de ese fenómeno globalista y ha tenido unas características propias más parecidas a lo que en Granada ha sido siempre hasta principios del siglo XX la semana santa que eran unas sencillas procesiones en las que con mucho recogimiento y de una forma muy intimista se hacía una manifestación pública de fe y eso es lo que hasta en Durcal seguimos teniendo hasta el día de hoy con ciertas mejoras con ciertos cambios estéticos con quizás algo más de acompañamiento o algunos añadidos pero ese fenómeno global lo hemos mantenido aislado de Durcal y por eso a veces dice la gente bueno en Durcal es que no hay semana santa si la hay pero a su manera de los años que llevo observando y viendo como pues cada vez veo que la gente en esta procesión del Nazareno se implica más hay más gente hay más unión está la gente como dispuesta a colaborar con la parroquia antes vi a yo a la gente un poco más fría ahora la veo más implicada y veo cada vez la gente con más entusiasmo con más alegría de trabajar los jóvenes también los jóvenes también los veo yo que hay gente ya joven implicada en nuestra parroquia con el Nazareno y con otras procesiones pero esto estuvo unos años muy parados estaba la cosa más fría y ahora veo que otra vez hay como más entusiasmo más alegría de gracia el señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de tu vientre Jesús los ensayos los ensayos de horquilleros los vamos a tener estos jueves después de la semana de la subida de San Blas y el sábado de pasión por la mañana 1 de abril es importante decir que el Nazareno está abierto a hombres y mujeres aquí hay una tradición antigua que era como que el señor lo llevaban los hombres y las mujeres la virgen la imagen del Nazareno está abierta a cualquier hombre o mujer que la quiera aportar nada más que se acerque a la parroquia los ensayos se lo diga Joaquín al párroco a mí a cualquier miembro de la asociación parroquia a cualquier hermano y estamos abiertos a todas las personas que quieran aportar los jóvenes mayores mujeres hombres todo el mundo esto surgió un poco hace ya 12 años de forma esporádica fue una noche de Jueves Santo que los músicos no íbamos a tocar una procesión vinimos que nos salió y se nos ocurrió vamos a ir a llevar al Nazareno que lo mismo no hay ni gente y estaban los jóvenes de confirmación con algunas personas muy mayores que no podían sacar la procesión los jóvenes que fuimos de la banda del Carmen que fuimos a sacar al señor pues evidentemente estaban allí Don Amador y Manolo que le decimos el capitán y dijeron que bien vais a venir que no hay quien saque la procesión estamos toda la gente mayor pero los niños de confirmación que eran muy jóvenes y acabó la procesión aquel año creo que recordar que fue 2011 y vinieron en busca mía y de algunos y dijeron oye Jorge pues por qué no vamos formando algo que le demos algo de forma a la procesión y la verdad es que a base de año a año y poquito a poco y poquito a poco empezar pues hemos ido formamos un grupo hemos hecho actividades como hicimos por ejemplo una Cruz de Mayo a Beneficio de Cáritas hemos hecho alguna actividad para captar jóvenes gente nueva y ahora pues con la llegada de Joaquín alcalde del nuevo párroco pues él le ha dado el impulso definitivo a esto pues para que ya sea una asociación de fieles reconocida por la iglesia católica por la archidiocesis de Granada y para constituirla con unos estatutos con unos formalismos con unos cargos elegidos dentro de la parroquia de Durca pues la imposición de la medalla a los nuevos hermanos se hacen siempre en una misa se celebra una misa que en ella participamos todos los que podamos y entonces luego se bendicen y se les impone el sacerdote y el presidente se impone a todos los nuevos hermanos hay muchísimos no hemos quedado sorprendidos porque cuando se hizo el llamamiento había casi en el salón parroquial 100 personas pero es que siguen acudiendo personas que se están anotando todos los días y estamos impresionados porque la gente está respondiendo muy bien estamos de verdad muy contentos de que la gente ha sentido esa llamada o el señor no sé yo siempre digo que el señor hace su trabajo también y estamos muy contentos con la colaboración que está haciendo todo el mundo sobre todo de este año el aumento de personas que están colaborando en el Nazareno tenemos ya más de 100 hermanos se han hecho más de 100 hermanos el día 26 de marzo domingo vamos a hacer una función principal con imposición de medalla a los nuevos hermanos y posteriormente un concierto de marchas profesionales de la banda musical Carmen invitar a todos los durqueños y a toda la gente que nos ve no solo de Durca sino de otros lugares que se animen y participen con nosotros que la asociación parroquial no solo va a funcionar en Semana Santa que vamos a estar todo el año haciendo actividades vamos a estar haciendo actividades para la romería de San Isidro vamos a hacer para el Corpus cultos anuales y además la Semana Santa pero todo el año vamos a estar haciendo cosas y colaborando con la parroquia con todo lo que haga falta colaborar en acciones que sean de nuestro ámbito en el pueblo culto, formación y caridad también para la gente que más lo necesita me acuerdo también de las palabras que decía don Eugenio cuando se fue dice que uno se presenta la palabra de Dios en bandeja de plata o de oro y otro lo presentamos la palabra de Dios en bandeja de aluminio pero es palabra de Dios y ahí es donde tenéis que fijar ¿por qué a mí el nazareno me llamó? pues mira eso te lo voy a contestar muy fácil porque yo pienso que las cosas no pasan por casualidad y yo estaba en los dolores no pensaba apuntarnos al nazareno ni vamos no se me había pasado por la cabeza pero cuando me llamaron dije ¿cómo voy a decirle que no al señor? el señor me ha llamado será para colaborar será para dar testimonio para lo que sea aquí estoy así que simplemente es por eso porque el señor me llamó y aquí estoy